En las calles de Jerusalén, un clamor ensordecedor irrumpe, con miles de ciudadanos que desafían al poder establecido exigiendo la salida de Netanyahu y la celebración de elecciones anticipadas. Un grito de descontento que se une al dolor de los familiares de los retenidos y al reclamo de reservistas militares contra privilegios injustos. Frente a la Knesset, el epicentro del poder político israelí, una marea de personas desafía el status quo, exigiendo acciones contundentes en medio de una crisis que amenaza con sacudir los cimientos del Estado sionista. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande En medio de una crisis política y humanitaria sin precedentes, miles de ciudadanos israelíes se han congregado frente a la Knesset, el parlamento israelí en Jerusalén, manifestando su descontento y exigiendo acciones concretas por parte del gobierno liderado por Benjamín Netanyahu. Las protestas, que han cobrado mucha fuerza en los últimos días, tienen como principal demandas la convocatoria a elecciones a primer ministro anticipadas, así como la cancelación del receso parlamentario por vacaciones de Pascua. La tensión se palpa en el aire. Los manifestantes, impulsados por la urgencia de una crisis nacional sin precedentes, rechazan por completo la pausa de las actividades legislativas durante la Pascua judía. ¿Cómo se pueden ir a descansar en un escenario como el que se vive? La crisis se intensifica mientras los familiares de los secuestrados por Hamas se suman a la protesta, implorando al régimen de Netanyahu que negocie un intercambio de rehenes con el movimiento palestino Hamas. La determinación de los manifestantes es tal que planean instalar tiendas de campaña, dispuestos a permanecer en el parlamento israelí durante cuatro días en un acto simbólico de resistencia y esperanza. El movimiento de protesta se le limita únicamente a las afueras del parlamento. En la plaza Zabat de Jerusalén, cientos de reservistas militares pertenecientes a la organización Hermanos y Hermanas de Armas están expresando su descontento contra la ley de exención militar para los ultraortodoxos. Esta masiva protesta, que va en escalada contra el régimen de Netanyahu, evidencia una fractura en la sociedad que va más allá de la política y toca las fibras más profundas del tejido social del pueblo israelí. Esta protesta añade presión adicional sobre el gobierno de Netanyahu, destacando la diversidad de demandas y preocupaciones que atraviesan a la sociedad israelí en este momento crucial, donde no se ven avances significativos hacia la paz. Sin embargo, la respuesta de Netanyahu y sus dirigentes ha sido marcada por la intransigencia. En un discurso televisado, el carnicero de Gaza rechazó rotundamente la posibilidad de llevar a cabo elecciones anticipadas. Netanyahu se aferra al poder, al mejor estilo del comediante ucraniano Zelensky. El carnicero de Gaza argumenta que, si se llevan a cabo elecciones anticipadas, estas paralizarían las negociaciones para liberar a los retenidos por Hamas. Esta postura ha generado un profundo descontento entre los manifestantes israelíes, quienes acusan al régimen de Netanyahu de priorizar sus intereses políticos sobre la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Las palabras de Netanyahu, que insinúan que Hamas acogería con agrado la noticia de elecciones anticipadas, han sido recibidas con escepticismo por parte de la población que cuestiona la efectividad de las actuales estrategias de negociación del régimen. La falta de avances concretos en las conversaciones con Hamas y la escalada de la violencia en la región han aumentado la presión sobre Netanyahu y su régimen para que tomen medidas más contundentes y efectivas que regresen la paz a la región. Para muestra, un botón. La intervención militar en la ciudad de Rafah, en Gaza, justificada por Netanyahu como una acción necesaria a nivel operativo e internacional, ha generado críticas tanto a nivel nacional como internacional. Para los manifestantes, los crecientes números de víctimas tanto en el lado israelí como en el palestino subrayan la urgencia de encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto, que ha cobrado un alto costo humano y social en ambas comunidades. En este contexto agudo, se suma la intervención de la comunidad internacional, especialmente a través del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Exigiendo un alto al fuego inmediato y la liberación de todos los retenidos refuerza la presión sobre Netanyahu. En ese sentido, la propuesta de una solución de dos estados, respaldada por la ONU desde 1947, emerge como la única vía posible para alcanzar una paz duradera en la región. Sin embargo, esta posibilidad se ve obstaculizada por la intransigencia de Netanyahu. Es por ello que el anhelo de la paz va más allá de las consignas. Hay una tensión palpable, un sentimiento de urgencia que empuja a cada ciudadano israelí a las calles dispuesto a desafiar al poder del régimen establecido. En un momento en que la presión internacional se intensifica y las vidas de miles penden de un hilo, Israel se encuentra en un punto de inflexión. ¿Qué camino elegirá? ¿Prevalecerá la voluntad del pueblo sobre la política partidista? Las respuestas a estas interrogantes están por escribirse. Pero una cosa es segura. En las calles de Jerusalén, el futuro del pueblo israelí se está decidiendo aquí y ahora. Hay que tener en cuenta que, en última instancia, son los ciudadanos quienes llevan la carga más pesada de los conflictos y sus consecuencias. Con cada paso hacia la Knesset, con cada tienda de campaña erigida, con cada grito que resuena en la plaza Zabat, se escribe un nuevo capítulo en la lucha de un pueblo por la democracia y la justicia. La situación en Israel, marcada por la disonancia entre el liderazgo y la voluntad popular, nos deja con una reflexión ineludible sobre la naturaleza de la democracia y el anhelo de paz del pueblo que ve como única salida la convivencia pacífica con sus vecinos. En este cruce de caminos, donde cada decisión puede inclinar la balanza hacia la guerra o la paz, la comunidad internacional observa con esperanza cautelosa. La posibilidad de un cambio real impulsado por la fuerza colectiva de los ciudadanos y la presión global aún brilla en el horizonte. La situación en Israel es un crisol donde se funde la política, la religión y la humanidad. Mientras los líderes debaten y las estrategias se despliegan, es la voz del pueblo, con sus demandas y su dolor, la que resuena con mayor fuerza. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Miseradio Miseradio Gracias.